No me vengan a decir que yo necesito un permiso especial para que respete mi entrada, ¿cómo crees? Yo voy y me estaciono en frente de la casa de este mismo amigo que me está diciendo y verás si no le habla a uno de ustedes mismo que me quite de ahí. No, la verdad que, la verdad que es que burda. Oye, sigue el problema este con los de tránsito, amigo. ¿Tú crees que este amigo me acaba de decir ahorita, uno de ellos, que para que respeten la entrada tengo yo que tener un permiso especial? Que para que ellos mismo respeten la entrada. Paran carros aquí en la entrada, no respetan, paran la grúa, cada quien quiere suben un carro. Entonces no es posible que estos amigos van a ver que quieran. ¿Quién es? Y ya estamos cansados todos. Aquí lo tengo, mira, todo aquí rodeando como, haz de cuenta que si no fuera un piche delincuente. Y ellos son, y ellos siguen o ellos son dioses, ya saben.